Hola chiquis, bienvenidos a una nueva emisión de Fish and Chip Como verán, en este video también voy a estar acá sentada y no voy a hacer un vlog Les quiero hablar de algo muy importante Que siento que no hablo suficiente en mi canal Porque, no sé, un montón de gente todo el tiempo me comenta Ay, cómo me gustaría ir allá, ay, qué vida perfecta, ay, esto, lo otro Y yo vengo a decirles la verdad No, obvio que todo lo que ven en mi canal es verdad Soy fan de estar acá y estoy feliz Pero, quiero decirles que en el extranjero irse a vivir afuera no todo es color de rosa Como muchas veces se pinta en las redes quizá Y bueno, tengo varias razones para ello La primera y la más evidente para mí es el tema de dejar a tu familia y amigos y afectos en el país del que te vas Eso es obvio y todos sabemos que es lo más difícil Pero quizá a algunos nos pegan más que a otros Tipo, a Juanchi no le pega igual que a mí y a la argentina, a mis amigos de acá Tampoco les pega igual que a mí Pero en general creo que todos podemos coincidir en que uno se siente muy solo cuando se va Yo vine con Juanchi por suerte Pero también igual O sea, incluso aunque vengas con tu pareja No es, o sea, una persona no reemplaza a todos tus familiares y a todos tus amigos También depende mucho de qué tan pegados son ustedes a su familia y a sus amigos Si son como muy de aferrarse a los afectos o no tanto Yo soy muy de eso Y la verdad que se extraña todo el tiempo A algunas personas se les va pasando A algunos se les va empeorando Yo creo que llegué a un nivel como de extrañamiento constante Es como si tuviera un agujero en el corazón que nunca se llena con nada Tipo, puedo estar feliz y todo Pero los extraño siempre, todo el tiempo Todo este sentimiento de extrañar y qué sé yo Viene acompañado también con bastante culpa, diría En mi caso Bueno, creo que con casi todas las personas que hablé A uno le da culpa irse y dejar todo Porque dice, nada, y si me necesitan y no estoy Ya sea que tipo pase algún tema de salud O si son hijos únicos O si su madre es hija única y está con sus abuelos Puede haber miles de situaciones que requieran que uno esté ahí Y uno sabe que no va a estar Y que no va a estar cerca Porque, bueno, en mi caso estoy en Inglaterra Estoy lejísimos y el pasaje es carísimo O sea, no es que pasa algo y mañana puedo estar allá No, necesitaría un poco más de planificación Esa sensación de que no estás ahí Si pasa algo es un poquito desesperante Y si llega a pasar algo que por suerte no me pasó Es terrible Igual es cierto que uno se va acostumbrando Como que es un agujero que uno tiene Y nada, la vida sigue y uno sigue viviendo Y no es que hasta ahora no me resultó intolerable Pero sí se puso fulero por momentos También quiero hablar del tema de las mascotas Y de dejar a una mascota Yo dejé a Feddo, mi perrito salchicha Si me siguen, saben muy bien de él Que lo amo con toda mi alma Es la luz de mis ojos Bueno, lo dejé con mi mamá Que es en la casa donde siempre vivió Siempre me pregunta por qué no te lo llevaste No sé qué Y bueno, Feddo ya tiene, este año cumple 10 años Y siempre vivió en esa casa con mi mamá Yo en un momento viví con Juanchi en otra casa Y él siguió viviendo ahí con mi mamá Y me parecería muy cruel llevármelo a un país Donde todo es distinto Por empezar el viaje me parece fatal Porque tiene que ir a la bodega Los animales de Inglaterra no pueden entrar en cabina O sea, tienen que ir sí o sí solitos en la bodega Siento que Feddo se pegaría un estresazo tremendo Después y principalmente Es muy complicado acá tener una casa propia Que esto ya voy a hablar en su momento Sino que hay que compartir Y en los lugares compartidos Olvídate de tener un perro O sea, nadie te lo acepta Incluso en las casas para uno solo No hay muchos que acepten tampoco ¿Qué haces con el perro? Además Feddo no es muy amistoso Que digamos Así que no podría vivir con otras personas Pero bueno Imagínense un perro amistoso Igual no O sea, el landlord no te lo acepta Y ni hablar que si me quiero ir en dos años Que otra vez le tengo que hacer pasar por la tortura Del avión O si me voy de vacaciones O de viaje Que es la idea en realidad Estar acá y viajar ¿A quién se lo dejo? Si no conozco a nadie O sea, no le puedo encajar a un perro A alguien que no es de mi confianza Y bueno, nada Por todas esas razones No me traje a bodito Lo extraño A él es el que más extraño Debo decir y confesar Pero por la simple razón De que no le puedo hablar O sea, con mi familia y todo Puedo hablar Hacer videollamada Con mis amigos Hablo todo el tiempo por Whatsapp El perro siento que además No entiende qué carajo pasó Y dónde estoy Y por qué me fui Y me parte el corazón No poder explicarle La situación Y que me encantaría poder llevármelo Y que no puedo Siento una culpa tremenda De haber dejado a feudo Eso sí que no se me pasa nunca Y hablar con mi mamá Me dice que está mal O que está triste O que se comió un pedazo de madera Y está vomitando Que es últimamente Lo que le está agarrando Entonces uno está lejos de todo Y llega un punto Va Llegan instancias Que uno se pregunta ¿Vale la pena realmente Estar Tipo estar perdiéndome tiempo Con gente que Puede que quizá No esté cuando vuelva Porque se pueden morir Porque ya sea que son viejos O se mueren ¿Vale la pena Es perderse todo ese tiempo Y momentos que Nunca más Vas a poder recuperar? Esa es la pregunta Que anda por mi mente Bastante seguido Bueno, no muy seguido Pero desde que volví a Argentina Bastante seguido Porque me agarró Como un bajón tremendo ¿Para qué? Así que Háganse esa pregunta ¿Para qué? ¿Qué es lo que van a buscar Al otro país? Ténganlo bien en claro Y tengan muchas ganas de ir Porque si no No van a aguantar Re exagerada y dramática, ¿no? Pero Si son un poquito como yo Así de intensos en la vida Y de sentir mucho las cosas Creo que me van a entender El punto número dos Es algo que yo me imaginaba Que iba a pasar Y efectivamente pasó Y es la idea De que siempre Sos el extranjero O sea Sos distinto Que no tiene que ser Necesariamente algo malo Pero a veces quizá No querés resaltar Entonces Tipo Querés ser más olvidable Y anónimo Cuando estás en tu país Como que sos uno más Y no sé Nadie te recuerda Como el extranjero O el que habla raro O el que habla en un acento Y acá es como que Tienes que aprender a lidiar Con la idea De que siempre vas a ser El distinto También puede haber Otros extranjeros, ¿no? Obviamente Pero bueno Si estás en un ambiente Con todos ingleses Por ejemplo Que me ha pasado Yo era como la rara Y quizá no lo hacen a propósito Pero yo como que Me sentí un poco excluida Me ha pasado Una vez nada más En la fiesta de mi trabajo No sé si vieron ese vlog Lo pueden ir a ver Pero me sentí como Súper excluida Y además Tipo a veces hablaban De, no sé Por ejemplo De famosos de acá Que yo no tenía idea O de cosas que hacían Cuando eran chicos Y tipo hablaban De un montón de cosas Que yo no tenía idea Algunas sí sabía Porque nada Son las mismas Pero no sé Programas de la tele Y cosas así Como uno habla Con sus amigos normalmente Y yo estaba como Que ni idea Y tipo no se me iban A poder explicar todo Obvio Entonces como que Tienes un montón de cosas Que no compartí ya De por sí De no haber crecido En el mismo lugar Y en la misma cultura Y eso como Que siento que crea Una distancia Por más que nada No es que sea De mala onda de ellos Ni nada Pasa naturalmente Especialmente cuando Venís a un país Que es tan distinto Como Inglaterra A Argentina Porque quizás Te vas, no sé De Argentina a Uruguay No tenés este problema Bueno, yo lo sentí bastante Y además como que En cierto sentido Uno Como que pierde la identidad Como que lo primero Que uno Que el otro ve de vos Es que sos extranjero Y que hablas raro Y que hablas raro Ah, como si Ah, la chica de Argentina O Ah, no sé Como Que quizás tus propias Características Que serían lo que resalta Normalmente en Argentina Porque no tenés Eso que te distingue No sé Que sos graciosa Que sos divertida Que sos tarada Que sos lo que sea Acá se convierte Acá se convierte Como en Ah, la chica de Argentina ¿Entienden lo que digo? Es medio raro y abstracto Ah, otro tema El idioma Que bueno, yo estoy acá Y sé hablar inglés Pero En Argentina Yo era como Yo soy traductora, ¿no? Yo me sentía como La reina en inglés Sentía que era Como la que mejor hablaba De mis grupos Porque por general Era así Bueno, mis colegas traductoras Obviamente también hablan muy bien Pero Como que lo mejor Que hacía yo Que era hablar en inglés En Argentina Acá se convirtió En lo peor que hago O sea Ayer me sentía como Ay, qué bien que hablo Y acá soy un mono Que al alfabeto Que no puede decir dos palabras Realmente Lo que yo Me enorgullecía en Argentina Acá me da vergüenza Bueno, no me da vergüenza Pero Hay veces que me trabo Y me da un poco de vergüenza Que es natural, obvio Y nos pasa a todos Pero Yo soy traductora Siento que tengo una presión extra De hablar bien Y Me la pongo yo sola, ¿no? Pero Claro Mi mayor virtud Se convirtió En mi mayor defecto Y ustedes si hablan bien inglés Probablemente les pase lo mismo Si van a un país Donde la lengua materna es inglés Y se van a sentir Que hablan como monos Aunque sea un tiempo Después quizá Se aclimatan un poco Pero Siempre igual A veces Como que te mandas alguna Que decís Y decís Esto está mal Y te das cuenta Pero bueno Nada Cuando estás en una conversación Ya fue No te vas a poner a corregirte Lo bueno es El lado B de esto Es que De golpe Hablar español Se convierte en una característica buena Y es como Uy, tenés una habilidad Que nosotros no tenemos Que es Hablar español Perfectamente Obvio Entonces es como una habilidad extra Que Pero bueno Eso es lo bueno Y yo estoy hablando de lo malo Así que chao Bueno Esto quizá Es un poco relativo A Inglaterra En específico Pero creo que en realidad Es más o menos En toda Europa Que es El tema de El clima Que Yo sabía El clima de Inglaterra A ver No es que No es que me fui A un país Donde no tenía idea De lo que pasaba Sabía perfectamente Que llovía Que estaba nublado Que bla 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 Que en invierno Se hacía de noche temprano Pero chicos Nada te prepara mentalmente Para la oscuridad En invierno Me agarró una depresión Yo dije Hasta incluso Esto va a ser divertido Que sea de noche A las 4 de la tarde Ja ja Que divertido No me divertí Ni un segundo Quiero decirles La verdad Me pegó fatal Acá Es muy común Que la gente Sufre de un Trastorno Que se llama Seasonal Affected Disorder O SAD Irónicamente Que les da Básicamente Depresión Cuando se viene El invierno Y yo Claramente Lo tengo A Juanchi Por ejemplo Le pegó bárbaro O sea No le molesta Para nada Veía que eran Las 4 de la tarde Y era de noche Y decía Bueno A mí Me mató La verdad Me sacó Las ganas de vivir Estoy diciendo dramática Pero bueno Yo soy así Ya saben Y lo mismo Pasan con el sol O sea Yo amo la lluvia Es mi clima favorito Pero esto Esto ya Es demasiado Además Como que la aprecias Cuando llueve De vez en cuando Como en Argentina Que viene una tormenta Y llueve Y es como Lo más lindo del mundo En general Está nublado Como un capote Arriba del cielo Todo gris Que lo estoy viendo En este momento Llueve 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 Y no es que Uy La tormenta divertida No Solo llueve Ahí tristemente Y no ves el sol Ni de casualidad Tres semanas Que no paró de llover Y no vimos Un rayo de sol Yo soñaba Literal Soñé varias veces Que estaba como En una playa Y veía el sol Y como me reflejaba En las manos Y estaba así Y me despertaba Con una depresión No chicos Tremendo Acá también es muy común Tomar vitamina D Porque nada No ves el sol Y la vitamina D Es la que te da el sol Pero bueno Todavía no No incursioné En ese tema Quizá El invierno que viene Lo haga Y eso que yo estoy En el sur De Inglaterra No me quiero imaginar Lugares como Manchester O Edimburgo Si vienen Y se creen Que les gusta la lluvia Y la oscuridad Piénsenlo dos veces Ya les guste No es que A todo el mundo No les va a gustar Pero prepárense Para la idea De que quizá No les guste tanto Como piensan Siguiente punto Que también puede ser Que está relacionado A Inglaterra Específicamente Pero creo que Es asiento a Europa El sistema de salud Acá Es gratis Y eso está re bueno Pero es raro O sea Siento que en Argentina Estamos acostumbrados A un nivel Humano Y de profesionalismo De los médicos Que Acá No hay chance De que lo alcancen Especialmente El nivel humano Como que vos vas Al médico clínico Para todo No ves a un especialista Así que eso me parece raro Porque como puede un médico Saber todo Y saber que medicación Darte para todo Lo que tengas Como que en Argentina Vas a un especialista Tenés algo en la piel Vas al dermatólogo Como que no se lo toman Muy en serio Como así como Ah tenés eso Bueno Tomate un ibupirac Chao Así que en el sistema de salud Me siento Como decirlo Poco cuidada Por la producción Mis papás son médicos Así que Por eso siento Eso y conozco Muchos médicos Y me da la sensación De como que se preocupan Más por el paciente Y acá es como Bueno Tomate un ibupirac Que pasa el que sigue Por último Lo que voy a mencionar Es el tema del alquiler Que acá Es carísimo Como ya sabía Y como ya probablemente Todos los que estén interesados En venir Ya saben Casi 99% seguro Que van a tener que compartir Por varios años Salvo que ganes muy bien Y no solo que ganes bien Porque podés ganar bien Pero no tener ganas De desperdiciar Esa cantidad de plata En un alquiler Vivir Juanchi y yo solos Mínimo Más de mil libras Por mes Seguro En un lugar Chiquito O sea Living y habitación Y nada más Y es un montón de plata Es un gran porcentaje Del sueldo Y no es lo común O sea Es un lujo Que en Argentina Lo damos por hecho Que uno se muda Y se muda solo Ya sea un monoambiente O lo que sea Pero vas a estar solo Nada A la larga Como que uno dice Che Trabajo un montón Gano bien O sea Gano normal Porque no puedo Vivir solo En un lugar Hay mucha demanda Y el lugar O sea Las ciudades acá Son mucho más chicas Que allá Excepto Londres Pero bueno Londres es carísimo Y bueno Eso hace que los precios Sean carísimos Y los lugares Sean raros Porque no es que Están construidos Para ser un monoambiente Por ejemplo Como en Argentina Que hay miles Entonces tienes Un espacio decente Hay un lugar Para la cocina Etcétera Acá como que son Todas casas Que eran viejas Que eran enormes Transformadas Y divididas En distintos departamentos Entonces Hay lugares Rarísimos Y espantosos Olvídense De vivir En un lugar Para ustedes Y en un lugar Que digan Ay que linda Mi casita Inglesa Como No Probablemente Estén en una habitación Nada Está todo bien Pero vengan dispuestos A que probablemente Estén en una habitación Por años Y que ni siquiera Le va a salir barata Porque también son caras Las habitaciones No es que hay Es un regalo Y tipo Vivo en una habitación Y me ahorro toda la plata No Esa es la verdad Esos son los puntos Que a mí Digamos más me cuesta Con los que más me cuesta lidiar De vivir afuera No digo que todo es malo Pero Les daría el consejo De no idealizar El lugar a donde van a ir Porque no todo es perfecto En ningún lado Es cierto que tipo Se vive mejor Uno tiene una mejor calidad de vida Puede acceder a cosas Que en Argentina no Pero también Estás perdiendo un montón de cosas No se olviden Que están dejando a su familia Y a sus amigos Y a todo Para venir acá Y no es que van a vivir Como reyes De ay te pago el pasaje Vení acá Vení Quédate en mi casa Yo acá no puedo fedear a nadie Por ejemplo O sea esto que ven Esto es todo Que voy a tirar un colchón ahí Que además es ilegal Creo O sea no sé si está permitido Por el landlord técnicamente Que venga alguien a dormir acá Nada Espero no haberlos bajoneado Con este video Ni haberles sacado las ganas De venir Solo les digo Si Pueden venir Buenísimo Y si están decididos Háganlo Porque no me arrepiento Pero Si por alguna razón Se les cae el plan O les está costando conseguirlo O se dan cuenta Que Brexit Les va a caer la vida No se desesperen Porque tampoco es Voy a ser feliz en este país No idealicen otro país No piensen que su vida Va a ser perfecta Si viven en otro lado Probablemente no Lo que sí les va a servir Para aprender a valorar Lo que tienen allá Pero bueno Para eso estoy yo Para decirles Valoran lo que tienen en Argentina Están cerca de su familia Cerca de sus amigos Así que Bueno Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Comenten Si viven en otras ciudades de Europa Me interesa mucho saber Si vivieron en algo similar Si se fueron a otro país Y les pasó Más o menos Algo parecido A lo que les cuento en este video Ah Otra cosita Me di cuenta Va no me di cuenta Me dijo Carol Tripar Que pueden usar mi código De Airbnb Que lo voy a dejar en la descripción Si van a usar Airbnb Pongan ese código Y si ahorran plata ustedes Y me ahorran plata a mí Para mi próximo viaje Que lo Se los agradecería De por vida Porque estábamos planeando Un viaje muy divertido Con Juanchi Y nada Suscríbanse A ver si llegamos a 30 Ya estoy harta de decirle chicos No sé si voy a cumplir años Si voy a cumplir 30 años O vamos a llegar a 30 acá Antes Vamos a ver que pasa primero Quiero creer Que primero llegamos a 30 mil Nada Nos vemos en el próximo video Y Me voy a callar